Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Ampudia y hoy tengo el gusto de darles este Zoom, que es nuestro Zoom de los miércoles. Todos los miércoles a esta hora aquí nos encuentran con algún tema interesante para que te pueda ayudar en tu negocio. Bueno, entonces no todos los temas son sobre lo mismo. A veces hablamos de producto, a veces hablamos del negocio, a veces hablamos de desarrollo personal y pues aquí te esperamos todos los miércoles de 2023. El día de hoy el tema es tengo poco tiempo, pero quiero ser parte de la comunidad. Muchas veces nos inscribimos en Niken, tenemos una cuenta en Niken, alguien nos platicó algo que nos llamó la atención y que dijimos, sí, a mí sí me interesa y yo quiero ser parte de esta comunidad. A veces es porque queremos comprar un producto a mejor precio, a veces es porque vimos alguna de las cinco puertas que tiene este negocio, que es la puerta de la salud, la puerta de la mente, la puerta de la sociedad, la puerta de las finanzas, la puerta de la familia, querer tener más tiempo para estar con la familia. Y lo que lo que sucede es que muchas veces entramos por una de estas puertas y después pasamos por la puerta y ya no sabemos qué hacer. A lo mejor al pasar por esta puerta, nos damos cuenta que tenemos otras actividades, estamos muy ocupados y cuando no sabemos qué hacer con algo, muchas veces lo que hacemos es que no hacemos nada. Y esto es lo que yo no quiero que te suceda este 2023. La verdad es que tener una cuenta de Niken es una gran cosa. ¿Por qué? Porque no solo te ayuda a tener un mejor precio en los productos, sino que realmente es una comunidad completa. Es una comunidad de apoyo, es una comunidad de acompañamiento, es una comunidad en donde vas a conocer muchas personas muy interesantes que pueden mejorar, mejorar tu vida en el día a día. Puedes aprender cosas nuevas. Entonces, el ser parte de esta comunidad, no pierdes nada y puedes ganar muchísimo. Ahora, no queremos caer en este concepto de no tengo tiempo, entonces mejor no hago nada, porque no sé qué hacer. Y hoy quiero platicarte exactamente con este poco tiempo, cómo sí puedes ser una parte importante, activa de esta comunidad que te dé beneficios a ti también. Bien, entonces, tienes poco tiempo y quieres ser parte de la comunidad. Lo primero que necesitamos saber es si tienes la voluntad, si tengo la voluntad de ser parte de esta comunidad y quiero saber cómo le puedo hacer. Yo te recomiendo que tengas una agenda. Seguramente te dedicas a otras actividades o tienes otras cosas. Ten una agenda. No sé si es en papel, no sé si es electrónica, pero ten una agenda. Aprende a organizarte, porque la clave de verdad está en cómo te organizas. Entonces, si tú te organizas bien, puedes hacer muchas cosas, puedes tener muchos proyectos, puedes tener muchos trabajos. Pero si te organizas mal, entonces te empiezas a agobiar, empiezas a sentir que no puedes y cuando sentimos que no podemos, dejamos de hacer todo. Entonces, la clave está en organizarte. Cómo te sugiero que te aprendas a organizar? Primero que nada, con una agenda, ya sea electrónica o de papel. Bueno, si estás escuchando esto es porque tienes la voluntad de ser parte de esta comunidad y quieres buscar la forma en cómo sí, cómo sí puedo hacer algo con esta cuenta a pesar que siento que tengo poco tiempo. Necesito que que pienses si quieres dar y recibir los beneficios de esta que hay en esta comunidad para ti, porque así como tú das y vas a ofrecer tus talentos en pro del grupo, también vas a recibir los talentos de muchas otras personas y querer impactar a otros. Entonces, si alguno de estos puntos que te estoy comentando, te hace clic, te llama, te inspira, te motiva, pues yo creo que vamos por buen camino. Ahora vamos a hablar de qué pasa si tengo solo tengo una hora a la semana. Soy una gente súper ocupada, tengo muchas actividades, tengo otros trabajos, tengo mis hijos, entreno para un deporte. O sea, verdaderamente soy una persona muy ocupada y solo tengo una hora a la semana para poder atender mi cuenta de Niken. Si tienes solo una hora, yo te voy a dar cuatro puntos que yo considero básicos y que con eso, este cuenta que tú tienes es como una bicicleta. Entonces, ¿qué pasa cuando andas en bicicleta? Puedes ir muy despacito, pero estás avanzando y vas a un paso despacio, pero constante y vas avanzando. Pero, ¿qué pasa si dejas la bicicleta en el garage y nunca te subes a ella? Entonces, eso es lo que no quiero. Este zoom se trata de no dejes tu bicicleta en el garage, sácala a dar la vuelta, aunque sea de pedal en pedal. Entonces, una hora a la semana es vamos a sacar esa bicicleta del garage y vamos a empezar a rodar, porque cuando empezamos a rodar, empezamos a avanzar, aunque sea de poquito en poquito. Pero de poco en poco podemos llegar muy lejos. Con esta hora a la semana, yo te sugiero que dediques 10 minutos. Solo te pido 10 minutos, no más. De lunes a viernes, sábado y domingo, no vas a hacer esto, ¿ok? De lunes a viernes, 10 minutos para compartir algo de Niken en tus redes sociales y en tu WhatsApp. Entonces, ¿qué voy a compartir? A lo mejor yo solo tengo el sistema de agua, no conozco ningún otro producto. ¿Y qué voy a compartir? Bueno, si solo tienes el sistema de agua, puedes compartir. Sí, tengo este sistema de agua y me funciona muy bien por esto, por esto y por esto. Entonces, cuando tú compartes, ¿por qué vamos a empezar a compartir? Vas a compartir lo que en tu día a día te funciona. Para que la gente sepa qué usas, qué te funciona y que tú puedes, tú estás para hacer una venta o para conseguir ese producto. Entonces, para no perderte en qué comparto, yo te recomiendo que te enfoques en el reto de la semana. Seguir el reto de la semana y cumplirlo. Cumplirlo te puse 10 minutos. Dedica 10 minutos de lunes a viernes a compartir. Te puse 50 minutos, ¿ok? Y seguir el reto de la semana y cumplirlo. Te puse 10 minutos porque 10 minutos en total es lo que te vas a tardar en meter un pedido o en dar el seguimiento. Y seguir este reto, ¿qué quiere decir? En Soy Horeca, que es nuestro periódico, yo posteo una vez a la semana, todos los lunes, un reto de la semana. Por ejemplo, el reto de la semana pasada fueron la Fierce Skin Cleanser, que es una máquina que sirve para limpiar la cara. Entonces, si esa semana tú compartes información sobre la máquina para limpiar la cara, aunque tú no la tengas, tenemos mucho material, videos, imágenes, etcétera, que te pueden servir. Entonces, normalmente yo posteo el reto con alguna herramienta para que tú puedas compartirla de inmediato, ¿ok? Entonces, cumplir ese reto te va a ayudar a que tu bicicleta esté caminando. Ya que dedicaste esos 10 minutos de lunes a viernes y compartiste esta experiencia sobre algún producto de lo que estamos hablando, vas a revisar todos los días el periódico Soy Horeca, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí vas a estar en la pichada. Entonces, esto lo puedes hacer inclusive, suena horrible, pero cuando estás en el baño. O sea, en verdad, cuando me dicen, no tengo tiempo, bueno, revisa esto mientras estás en el baño. Entonces, tenemos realmente, en esto ni siquiera te puse tiempo, porque toma, si lo haces todos los días, realmente no te toma ni un minuto completo, ¿ok? Y seguramente estás en algún chat de WhatsApp. Normalmente, mis chats están en silencio, que eso quiere decir que no puedes hablar. ¿Por qué? Porque queremos que cuando vayas al chat, veas la información importante. Si no estás en uno de estos chats, ve con tu offline, estar en uno de estos chats, donde tú puedas revisar ese chat de WhatsApp todos los días y siempre estés en la jugada. Tampoco le puse tiempo porque realmente eso es muy rápido y muy fácil. Entonces, si tienes una hora a la semana, esta es la receta que yo te recomiendo, esta es la receta que yo te propongo. Y además, al estar revisando el periódico Soy Horeca, te vas a dar cuenta de qué es lo que está pasando en la comunidad. Y tú puedes interactuar también. Queremos que interactúes, queremos que nos cuentes. Por ejemplo, enero es el mes de la gratitud. Y en los comentarios varias personas han puesto, yo estoy agradecida por esto, o agradecido por esto, por esto y por esto. Y entonces, vas a empezar a recibir muchísimas cosas que no nada más son sobre el negocio, sino que pueden ayudarte a tu vida diaria. Y nos encantaría que interactúes, que interactúes y que seas parte activa. Eso es ser parte activa de una comunidad. Y cada vez vas a ir viendo qué hay aquí para ti, cómo esto puede mejorar tu vida. La verdad es que yo, de que empecé este negocio hace casi 12 años, ahorita mi vida ha cambiado sustancialmente. Mis hábitos alimenticios, mis hábitos de pensamiento, mis hábitos de agenda. Yo puedo decirte que de 12 años a hoy, he aprendido muchísimo por pertenecer a esta comunidad. De todo lo que he aprendido, de todas las personas que forman esta comunidad, me han enseñado. Así es que, de verdad, si tienes esta una hora a la semana, o sea, date cuenta con una hora a la semana lo que puedes lograr. Ahora, vamos a hablar. Si no tienes ni una hora a la semana, bueno, pues ya márcame por teléfono y vemos qué hacemos, porque eso ya es como terapia intensiva. Si tengo dos horas a la semana, con dos horas a la semana, esto es lo que podemos hacer. Vas a hacer lo mismo que la receta de una hora a la semana. Quiere decir, voy a dedicar 10 minutos de lunes a viernes a compartir algo de Niken en redes sociales y por WhatsApp, enfocándome en el reto de la semana. Voy a seguir el reto y cumplirlo. Lo mismo que hice si solo tengo una hora. Pero aquí van a empezar las variantes porque ya tengo una hora más. Con esa hora más, yo te recomiendo que te conectes a un Zoom. Tenemos Zooms todos los lunes y todos los miércoles, en este que estamos ahorita. Duran 30 minutos. Entonces, no te conectes lunes y miércoles, solo escoge uno. Vamos a estar posteando el menú del mes. Escoge cuál de esa semana te gusta y conéctate. Pero conéctate ya sea lunes o miércoles a un Zoom. ¿Ok? Esos son 30 minutos. En los otros 30 minutos, te voy a pedir que asistas a una junta semanal. A una junta semanal, que esto quiere decir son reuniones semanales en donde tú en esos 30 minutos vas a salir con muchas herramientas que te van a ayudar a dar los siguientes pasos. Pero tiene que ser constante. O sea, esto es como ir al gimnasio. Si voy, si yo tengo clase de baile todos los martes y jueves, bueno, pues si quiero aprender a bailar, tengo que ir los martes y los jueves. Pero si no voy, pues no voy a aprender. Entonces, esto es como la clase de baile. Hay que aprender a bailar el Zoom de este negocio. ¿Ok? Entonces, ahí están otros 30 minutos. 30 minutos en el Zoom, 30 minutos en la junta semanal y lo mismo que hice en si tengo una hora a la semana, que es dedicar 10 minutos de lunes a viernes para compartir algo de Miquen basado en el reto semanal. ¿Ok? Revisa todos los días el periódico Soy Horeca y revisa tus chats para que estés en la jugada. Entonces, si te fijas con dos horas a la semana, o sea, de verdad, dos horas a la semana es un tiempo que se pasa rapidísimo. Yo siento que todos tenemos dos horas a la semana, pero bueno, eso lo va a decidir cada quien. Aquí está mi receta. Ahora, ¿qué pasa si tengo cuatro horas a la semana? Ya puedo duplicar el tiempo. Este negocio está diseñado para que un niño de siete años lo pueda entender. Y está diseñado para que si le dedicas más de cuatro horas a la semana, puedes tener un negocio propio. Pero vamos a hablar que solo tienes cuatro horas a la semana. ¿Ok? Cuatro horas a la semana es una hora el lunes, una hora el martes, una hora el miércoles y una hora el jueves. O sea, el viernes hasta lo tienes libre. O sea, sí está, la verdad, muy amigable desde mi punto de vista. Entonces, cuatro horas a la semana que tú vas a acomodar como tú quieras. Las puedes hacer todas juntas, las puedes hacer todas en un día, en una mañana, dividirlas, media hora, como tú quieras. Pero en estas cuatro horas vamos a hacer lo mismo que hicimos en la tarea uno y en la dos, que es vamos a dedicar en vez de diez minutos de lunes a viernes para compartir algo de Niken en tus redes. Ok? Voy a dedicar 30 minutos de lunes a viernes para compartir algo de Niken, ok? En mis redes sociales. Voy a seguir el reto de la semana, ok? Si yo comparto 30 minutos de lunes a viernes en mis redes sociales, enfocándome en el reto de la semana, estos son dos horas y media. Entonces, en compartir me voy a tardar dos horas y media. Bueno, ¿y de dónde saco todo este material? Lo tenemos. Lo tenemos en Telegram, en los álbums de Telegram. Asegúrate de estar en esos álbums. Lo tenemos en Soy Horeca. Lo tenemos en los chats de WhatsApp. Entonces, por material tú no te vas a preocupar. Solo lo tienes que compartir, ok? Seguir el reto de la semana y cumplirlo. Aquí lo subimos a 30 minutos. Aquí vas a tener, en vez de 10 minutos, ya subió a 30 porque como vas a dedicar más tiempo en compartir, vas a necesitar más reto, más tiempo para cerrar el reto, ok? Entonces, ahí son tres horas. Y la hora que te queda, vamos a hacer el Zoom, el Zoom de la semana, que vas a escoger en cuál conectarte y tu junta semanal. Ahí están tus cuatro horas. Lo que hicimos fue subirle el tiempo al tiempo que vas a estar compartiendo, ya sea por WhatsApp, ya sea por redes sociales, o ya sea tomar el teléfono y decir, hola, ¿cómo estás? Te quiero contar sobre esta máquina de la cara que está increíble, que hace esto y esto y esto y esto, ok? Entonces, revisa todos los días el periódico Soy Horeca. De verdad, no te toma ni un minuto y si diario lo haces, vas a tener las noticias del día y vas a estar en la pichada. Lo más importante es revisar ese, que no uso Facebook, pues úsalo. La verdad es que abre una cuenta nada más para checar eso, pero de verdad te conviene estar en la pichada. Parte del éxito de las cuentas que empiezan a recibir ingresos semanales es porque están en la pichada. Cuando estás en la pichada, la bicicleta camina. Cuando no estás en la pichada es porque ya aventaste la bicicleta en el parque y pues ahí se quedó. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, esta parte de organizarse y esta parte de saber qué puedo hacer con el tiempo que tengo es vital. Y no caigas en el aventar la bicicleta en el garage porque como no tengo poco tiempo y no sé qué hacer con el poco tiempo que tengo, entonces no hago nada. Pésima receta porque te estás perdiendo de construir goterito por goterito, goterito por goterito. Puedes construir un patrimonio, entonces no demerites el poco tiempo que tienes si lo usas de forma adecuada. Ok, entonces si tienes más de cuatro horas a la semana, pues así como si te dije, si tienes menos de una hora a la semana, estás en terapia intensiva. Llámame, si tienes más de cuatro horas a la semana, pues tu mundo de posibilidades se abre muchísimo más. Este Zoom sí es para ti, pero no es para ti porque yo te sugiero que contactes a tu offline para que tengas la guía adecuada y hagas un plan de trabajo. A nosotros, a nuestro plan de trabajo le llamamos plan de 90 días y es un traje a la medida, es un plan personalizado en donde vamos a tratar tus objetivos, tus metas, qué es lo que tú quieres que esta cuenta haga por ti. Y eso, pues ya es otro nivel, digamos, de gestión, de planeación. Entonces, si tienes más de cuatro horas a la semana, por favor, contáctanos y vamos a echar a volar tus talentos para que realmente puedas tener mejores resultados. Así es que muchísimas gracias por conectarte, gracias por escuchar esta grabación. Espero te sirva muchísimo y de verdad, uno de los activos más importantes que tenemos en la vida es el tiempo. Así es que organiza tu tiempo, date cuenta lo que puedes hacer con este tiempo y no hagas como de menos lo que esta decisión que tomaste puede hacer por ti. Porque puede hacer muchísimo, pero solo depende de ti. Entonces, por favor, no te frenes por no saber para dónde vas. Estamos aquí para guiarte, para acompañarte hacia dónde vas. Entonces, pues te deseo lo mejor. Te deseo que este 2023, esta cuenta haga por ti mucho más de lo que tú te hubieras imaginado. Y pues vámonos pasito a pasito, llegamos muy lejos. Muchísimas gracias.